Muy bien, señores. Espero que estén todos muy bien, de maravilla. Acorde, digamos, no sé si estás suscrito a mi lista de correo, pero hoy enviamos un email hablando sobre un post que publicó Haner, que hace parte de CDI Bogotá, y me pareció interesante para compartir con los demás. Es una reflexión que hizo porque hicimos un, bueno, en estos días hice un episodio de Buenos Días Lleno, donde hablaba sobre cómo debían ser tus resultados, que si lo hacías de una manera, obtenías un resultado X. Y básicamente hablaba algo sobre cómo tú piensas, no importa, sobre qué conocimientos tengas, no importa, si no eres capaz de influir en las cosas que estás realizando. Por esa razón, todo el mundo sabe que debe comer más sano, todo el mundo sabe que debe hacer ejercicio, todo el mundo sabe que debe estudiar un poco más, todo el mundo sabe que debe portarse más, no sé, ciudadano, más, dejar de ser más, menos fascista y cosas por el estilo. Pero seguimos haciendo porque nos cuesta leer un libro más, nos cuesta levantarnos temprano a hacer ejercicio, o en la noche, así como yo lo hago, en la noche. Pero bueno, cada uno tiene algo que no, a pesar de que lo sepa. Y esto aplica también en las inversiones y sobre todo entre trading y las inversiones. ¿Cuánto hubieran invertido hace 10 años, ahí en el 2009? 2009, noviembre del 2009, no importa en qué irían, noviembre del 2019, 2009, perdón, hace 10 años, ¿en qué hubieran invertido? Si hubieran, no sé, en vez de comprar el carro, en vez de comprar la casa, en vez de ir a hacer maestría, en vez de ser, gastar en tarjeta de crédito, bueno, no sé lo que hayas gastado. Y piensa que si hubieras tenido la inteligencia financiera suficiente para generar, bien sea, dinero positivo, como lo habla Tatiana Arias, mi amiga, que es básicamente gastar menos, o sea, sin ganar más, reduces tus gastos de tal manera que sea más productivo, efectivo, y ese dinero positivo lo inviertes en lo que sea, para pagar deudas, para generar negocios, para invertir, etc. Entonces, sin ganar más. O la otra es, si tú eres emprendedor, eres una persona que no te cuesta generar ingresos, pero que en este momento puedes que vendas y todo, pero al fin y al cabo, cuando miras al final de año con el contador, pagas impuestos, no tienes nada. O sea, yo conozco muchas personas que facturan cientos de mil, seis cifras, siete cifras en dólares, pero al fin y al cabo, las utilidades son muy pequeñas porque se les ha ido todo de la mano. Entonces, quiero que pienses en este momento, hace 10 años, en qué cantidad lleno hubieras podido invertir en algo. Bienes, raíces, negocio, en tu educación, lo que sea, ¿cierto? Mil dólares, quinientos dólares, cien dólares, diez mil dólares, cien mil dólares, un millón de dólares, lo que sea. Pon una cifra en tu cabeza. ¿Bien? Esa es la primera. Segunda cosa que te invito en este directo, porque este directo va a ser totalmente interactivo, tanto para la gente de Facebook como la gente de Instagram. ¿Ok? Entonces, estar súper pendiente. Vamos a ver, para ver si lo logramos. Listo. Entonces, ese es el primer escenario. Noviembre de 2009, ¿cuánto dinero hubieras podido invertir? Bien, herencia, lo que sea. ¿Ok? Bueno, segunda cosa. ¿A qué te dedicabas en ese entonces? Eras diseñador gráfico, editabas video, dabas conferencia, vendías productos de multinivel, o trabajabas en Caterpillar, o en John Deere, o trabajabas para una aerolínea, para constructores de aviones, para una refinería, para una empresa petrolera, para un banco. No sé. Piensa en este momento, ¿en qué estabas? ¿Sí? ¿Listos o no? ¿Esto con qué fin? Porque yo quiero ayudarte a pensar cómo, por eso se llama este directo, hubiera invertido, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubieras hecho las cosas de otra manera? ¿Listo? Entonces, dos cosas que tienes que pensar. Y la tercera es que siempre quiero que pienses que cuando se trata de inversiones, hay que definir un plan. Si será a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Para este caso, en particular, es lo que yo normalmente recomiendo en eventos como SHIFT, que es a mediano y largo plazo. Es decir, menos de 10 años, definitivamente no. Por eso partimos desde el 2009. Ahora, en el mercado de la bolsa de valores, como bienes, raíces, oro, todos, todos tienen fluctuaciones. Hay movimientos de subida y movimientos de bajada. Sí. Y, pero cuando hay caídas, también es cierto que si tú piensas a largo plazo, ese es el plan, estar invirtiendo tanto en la subida como en la bajada. Que al final de 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, como lo hacen con tus pensiones, ¿cuánto tiempo tienes que trabajar, por ejemplo, en tu país? Estados Unidos, Europa, Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, no sé, Panamá, Costa Rica, República Dominicana. ¿Cuántos años tienes que trabajar o acumular para poder recibir pensiones? Entonces, es como, piensa en ese concepto de que es una cuestión a largo plazo. ¿Listo? Bueno, aprovecho para este momento para decir, si no me estás siguiendo en Instagram o en Facebook, sería un buen momento para decirte, por favor, sígueme, dale a ese botoncito donde dice activa notificaciones para live, para que, pues, cuando salgan la próxima vez, te lleguen de inmediato, por si estás llegando un poquito tarde. Y segunda cosa, tenemos todavía abierto el concurso de que si logramos superar los 500 vistas en directo en este momento, bien sea en Instagram o en Facebook, vamos a premiar a alguna de esas personas que estuvieron ahí. Uno de los ganadores de la segunda vez que logramos los 500 fue una persona que se llama, ya les digo, a ver si me acuerdo, es Kitty Lolo. Bueno, ya el equipo de redes sociales le han escrito, pero no sabemos dónde está. Entonces, si alguien conoce a Kitty Lolo o lo pueden escribir, por favor, dile que estamos buscando para entregarles ese regalito. Bueno, listo. Vamos a hacer esto. Listo. Entonces, piensen en esto. Ya tienen una suma, ya tienen un número. Entonces, por favor, voy a elegir al azar. Entonces, por ejemplo, acá un fan destacado, por ejemplo, dice Edison Ferney Ramírez Ariza. Ok. Dice, trabaja en construcción y podría invertir 100 dólares. Ok. Pero bueno, 100 dólares. Ok. Entonces, voy a escribir acá Edison, porque vamos a hacer todo, ¿no? Construcción, 100 dólares. ¿Listo? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más que tenga así los números más claros? Aquí no veo ninguno más. A ver, él fue el último. No hay más. Aquí, Beatriz de León. Dice, hubiera podido invertir 7000 dólares. Trabajaba de secretaria, pero recibía el dinero de un segundo. Entonces, Beatriz, 7000 dólares. ¿Listo? Secretaria y 7000 dólares. Muy bien. Acá también es algo muy importante, es cuánto dinero de tus ingresos de ese momento, o sea, no lo que hubieras podido alcanzar a pagar, sino lo que hubieras invertido. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos una estructura financiera adecuada, entonces gastamos más de lo que ganamos. Sí, eso es lo que realmente pasa a todos nosotros. Es el primer secreto para poder ahorrar e invertir. Entonces, esta es la primera cosa. Entonces, vamos a poner un monto de X para ver cómo funciona. Primero sin ella y después con eso, con si hubieras invertido el monto, a ver qué hubiera pasado. ¿Listo? Y a ver, otra persona más por ahí, una tercera persona. A ver. Dice, Diego Orozco era comerciante y 10,000 dólares. ¿Listo? Diego Orozco, comerciante, 10,000 dólares. En Facebook. Acá en Instagram, a ver, vamos a ver si tenemos alguno. Creo que en Instagram no han escrito, no han escrito nada de los montos. Aquí no, aquí hay alguien. Era bartender, hubiera podido invertir 20,000 dólares. ¿Sí? GL Lulu. GL Lulu. Era de IG Instagram. Bartender. Este me gusta. Y hubiera podido invertir 200 dólares, 20,000 dólares. Excelente. Entonces, vamos a arrancar con GL Lulu. ¿Sí? Vamos a arrancar. Listo. Entonces, mira. Voy a pensar. Bartender. Entonces, yo pienso, ¿qué tal Monster? Una acción interesante. Entonces, voy a poner Monster. A ver si aquí el ticket. Yo sé que no lo van a ver, pero Monster. Aquí está, MNSP. Por si ustedes lo quieren hacer. Monto para iniciar. Dijo que era 20,000 en Instagram. No sé si Monster ya cotizaba antes de los 2009, pero vamos a ver. Aquí noviembre 18, noviembre no sé qué. Tan, tan, tan. No hay, digamos, inversiones periódicas. Entonces, vamos a calcular, a ver si sale. Efectivamente, sí, ya salía. Mira esto. Los 20,000 dólares de Monster, si hubieras arrancado a invertir en ese entonces, hubieras dejado solito GL Lulu. 10 años después, hoy día, el valor total de tu convertido, digamos, en dólares ahora, sería 200,783 dólares. Esto es un retorno anual de 25.96%. Nada mal. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, bartender, ¿no? O sea, ustedes saben, se consume mucho este tipo de bebidas para mezclar, lo que sea. Ahí está, ¿sí? Un tema súper interesante. Y ahora, le voy a poner un truquito adicional. ¿Cuánto de tus tips hubieras podido, de tus propinas, hubieras podido invertir, por ejemplo, periódicamente? Entonces, vamos a ver si GL Lulu nos responde ahí. ¿Cuánto, por ejemplo, 100 dólares mensuales, tal vez? ¿50 dólares mensuales? Vamos a ver si nos responde rápido. Si no, ponemos cualquier suma. ¿Cuánto, cuánto, GL Lulu? ¿Cuánto? Dice que, guau. Sí, claro. Yo quiero hacer este ejercicio solo para, como diversión, para que vean cómo realmente a veces nosotros nos perdemos las inversiones, el gran poder de las inversiones, ¿verdad? Entonces, a ver, no sé. Bueno, yo voy a poner aquí 100 dólares de mensuales en propinas. Yo creo que es algo lógico, ¿verdad? Entonces, voy a poner 100 dólares y voy a, a ver, con eso, a ver cuánto hubiera. Ok. Con 100 dólares adicionales, el valor final sería de 234,377. Nada mal, ¿sí? 100 dólares mensuales son algo así como 1,200 dólares adicionales al mes que estaría invirtiendo durante esos 10 años. Y, realmente, yo creo que bastante poderoso este cálculo que hicimos. Ahora vamos a mirar el de Beatriz, ¿cierto? Era secretaria en ese entonces y podía invertir 7,000 dólares. ¿Está bien? ¿Listo? Hacemos el trabajo. Listo. Si es secretaria, yo creo que seguramente en ese entonces le tocó seguramente un programa llamado Office. Microsoft. ¿Cómo les parece? Microsoft o Google, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos hubiera tenido que usar, ¿no? Navegador, buscarse en Google o Microsoft. Pero vayamos por Microsoft que sería, digamos, como lo más ideal. Voy a poner aquí 7,000 dólares. Yo sé que no lo están viendo, pero aquí lo hago desde noviembre de 2009 hasta noviembre de, ¿verdad? Sin adición de más dinero. Entonces, doy clic aquí y ¿qué me va a aparecer? ¡Tum! ¿Listo? 7,000 dólares, Beatriz, de ese entonces. Sin hacer ninguna inversión adicional, hoy día sería 43,443 dólares. Nada mal tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hubiera pasado si hubieras podido invertir? No sé, Beatriz, ¿cuánto? También pongamos 100 dólares como para no hacerlo tan loca, ¿cierto? Tan loco así, listo. Sería 91,455 dólares. A diferencia de Monster, ahora en Microsoft, pues, vieron el potencial de estar invirtiendo montos a un determinado término. ¿Bien? Entonces, hemos hecho dos ejercicios muy claves. Ya llevamos como unos 15 minutos. Así que quiero acelerar un poquito para que no se queden. Pero este es un ejercicio que vale la pena que lo hagan, que lo revisen. No quiere decir, uy, lamentar. No, ahora todavía se puede. Resulta que, ¿será que Microsoft desaparecerá del mapa? ¿Ahora caerá un meteorito? Bueno, si llega a pasar eso, pues, todos nos vamos a morir. Así que no hay preocupación de que se caiga en la bolsa de valores cojas por el estilo. Pero de eso se trata. Pero más aún, lo que siempre he pensado es que podemos invertir en, por ejemplo, en inversiones un poco más seguras, como, por ejemplo, los ETF de los índices. Hay diferentes índices, no solamente el de SPY, el de NASDAQ, cosas por el estilo, sino otros tipos de índices que puedes invertir a largo plazo. Ahora, la cuestión es, es que la mayoría de esos índices tienen un promedio de rendimiento de entre 18 al 20% anual. Que muchas veces la gente dice, ¿dónde lo encuentro? Pues, ahí están. Ahora, la cuestión no es esa. No solamente es de encontrar, sino que también tienes que encontrar una plataforma, un broker, que te permita hacer esas compras o adquisición de esos ETFs de una manera más económica y que no te cobren, digamos, comisiones grandes por ella. Entonces, hoy día, obviamente, ya se acabaron, muchos de los brokers ya quitaron los comisiones de compra y venta de ese tipo de instrumentos financieros, que ya es una ventaja. Entonces, de aquí en adelante, lo que se puede suceder es, si estás pensando a largo plazo, más de 10 años, 20 años, 30 años, entonces, es una muy buena forma de comenzar con algo pequeño. Tal vez, si tú solo puedes ahorrar 100 dólares ahora o 50 dólares ahora, debes buscar un ETF con el cual puedas comprar y empezar a hacer ese tipo de ahorro. Ojalá comprar cada vez que puedas. No importa si está en el alto, bajo, lo que sea, pero tu plan es comprar, comprar, comprar porque es a largo plazo que lo verás. Entonces, por ejemplo, del 2017, que hemos hecho el primer shift, digamos, en Madrid, en noviembre de 2017. Después, en el 2018, vimos esa caída de octubre, noviembre y diciembre. Y ahora, 2019, recuperando la mayoría, digamos, de esa zona de caída que hubo, pues, durante esos años de lateralidad, pues, algunos estarán, ¿será que sí creció o no creció? Pero, finalmente, ya hemos logrado superar. Y, como ven, obviamente, siempre hay posibilidad que caiga más. Pero, a largo plazo, estamos ahí en el camino. Y de eso se trata el tema de las inversiones. Es mejor haberlo hecho que no haberlo hecho, quedarse lamentando, ¿sí? Y una de las razones por la cual recomiendo que una cierta parte del portafolio, lo que quiero decir es que tienes que dividir en diferentes canastas tus inversiones. Si tienes, por ejemplo, 20,000 dólares como de nuestro amigo bartender o de 7,000 dólares de Beatriz en su época como secretario, no debes invertir todo el dinero en un solo instrumento, en una sola posición, en una sola canasta. Debes dividirla en diferentes canastas, en un portafolio, y colocar tu dinero, digamos, en un ETF, en acciones que son de crecimiento, tal vez en bonos o commodities como el oro, y luego otras en otro lado, y así sucesivamente, ¿no? De esta forma diversificas el riesgo y puede que uno suba más, otro baje más, y luego cada cierto tiempo estar rebalanceando esas cuentas para que, pues, no tengas ese perjuicio de que, ¿será que se caerá todo y me quedaré pobre? Bueno, entonces, quiero que lo pienses. Entonces, de hecho, los fondos de pensiones donde tú estás aportando, si es que aportas, están haciendo eso, pero ellos te cobran por ti, ¿sí? Cobran por ese manejo y una gran suma. Y, por ejemplo, yo en Colombia he tratado de revisar cuánto es que dónde invierten todo eso y es muy difícil de saber cómo lo están haciendo. Ahora, ¿qué hacen con todo el dinero? De pronto hasta me clausuren este tipo de video, porque tal vez suena para los bancos, instituciones, para los fondos de pensiones, algo molestoso que haga este tipo de video de contenido para que tú puedas tomar tu propia decisión de generar esa vejez o de esa adultez o de esa determinación de cómo quieras vivir, porque no siempre una pensión es cuando tengas 60, 70, 80 años. Imagínate si tuviera ahorita 20 o 30 años. Inclusive podrías diseñar, retirarte los 40 o seguir trabajando en lo que te gusta, pero seguir ganando dinero, un ingreso pasivo o unos dividendos generados a través de tus inversiones porque lo preparaste 10 años antes para ello. De eso se trata tener educación financiera y de construir, no necesariamente de ser cochinamente millonario, tener millones de dólares. Bueno, a algunos les gusta eso y ese es el éxito para algunos, pero a otros es generar un plan, saber que tú controlas el dinero cuando tú tienes la decisión y tú determinas cómo lo quieres vivir. Entonces, era un solo, un pequeño ejemplo de cómo podrías haber sido y si tú te sientas un poquito así de ejercicio de cómo realmente hubieras podido haber hecho, pero ¿sabes qué es lo mejor aún? Que hay fórmulas para poder haber invertido más dinero. O sea, aquí la cuestión es, si hubieras hecho hace 20 años, hubieras invertido más dinero, no solamente en el inicial, sino mes a mes, hubieras invertido en diferentes portafolios, hubieras invertido más, tal vez hoy seas uno de esos millonarios que estás diciendo, ¿sabes qué? Yo gracias a esto hace 10 años, 20 años logré y hoy soy una persona que tengo más de 100 mil dólares, que tengo más de 500 mil dólares, vivo de la renta o de los dividendos que generan mis inversiones. Y qué bueno sería poderte escuchar eso, entonces, justamente de aquí, dentro de 10 años y 20 años. Así que hay que prepararse, hay que estudiar un poco sobre esto. No solamente es generar y ganar ingresos como lo hablamos el día de ayer, porque sí, los ingresos son buenos, porque con los ingresos tú pagas las cuentas del día a día, ¿cierto? Pero lo que realmente te hace rico no son si ganas 20 mil dólares en un mes o no, sino es dónde inviertes ese dinero sobrante, porque te aseguro que entre más ganas, más gastas. Mira, te lo puedo asegurar, entre más ganas, más gastas, porque ese es el problema de la mayoría de las personas. Y cuando tú ves a esos ricos que andan en carros lujosos, viajan a todos los lugares, tienen ropa de moda, relojes de no sé qué, la mayoría de ellos están logrando eso a través de su tarjeta de crédito, de esos ingresos altos que tienen en ese momento. Pero si tú miras la riqueza detrás de ellos, si de pronto le quitan el trabajo, de pronto le quitan la empresa con la cual está generando esos ingresos, simplemente ya no tienen nada más. A mí ya me pasó, quedé inclusive en las deudas. Por eso te hablo desde mi punto de vista de la experiencia, para que no cometas ese error. Entonces, no porque tengas ahorita buenos ingresos, no porque tu gente conocida tenga buenos ingresos, es que quiera decir que es gente próspera o rica. Simplemente tienes ingresos altos. Pero si quieres llegar a ser una persona de riqueza, de prosperidad, debes empezar a pensar a generar esta construcción de prosperidad, teniendo un plan, teniendo una estrategia, sabiendo exactamente hacia dónde quieres ir. Y como yo siempre digo, no puedo decirte nada de recomendación, porque simplemente no te conozco. Algunos sí los conozco bien porque están en Guerrero Hacen, y hemos hablado, y conozco sus vidas, conozco cómo mueven, digamos, todo lo demás. Pero la mayoría de la gente de pronto los conozco, hemos convivido, pero no conozco muy a fondo qué es lo que hacen. Y por eso a veces es difícil recomendar. Inclusive, si solo te sobra 100 dólares al mes o 50 dólares para invertir, es un buen momento para hacerlo, porque de eso se trata. Comienza, esa es como la conducta, los hábitos que tienes que crear. Por eso es que siempre hablamos de que repite los mismos patrones poco a poco, una y otra vez. Entonces, como siempre he dicho, como hacemos la mayoría de las cosas, hacemos todas. Si no donas cuando eres pobre, tampoco vas a donar cuando eres rico. Si no inviertes cuando eres pobre, si no ahorras e inviertes cuando eres pobre, tampoco lo harás cuando tengas ingresos altos. Entonces, ¿en qué lado quieres estar? ¿Quieres estar en las personas que cambian y transforman? ¿O quieres estar haciendo lo que hacen todo el mundo? Y después, cuando llegue la vejez, 50, 60, 70 años, cuando llegue la realidad de que la pensión que tú estabas esperando no es la esperada, de pronto no tienes esos sueños que tú tenías de cuando tenías 20, 30, 40 años, pero cuando llegan a la edad, cuando necesitas de vivir de tu dinero, de tu tiempo de trabajo que has dejado atrás y ya no tengas de qué. Por eso, es importante. Tal vez un plan no funcione, pero es mejor tener un plan que no funcione que no tenerlo. Porque si no tienes un plan, ya tienes un plan para fracasar. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, déjame un corazoncito. Coméntame cuál fue el momento ajá para ti. O sea, ¿qué es el momento ajá? Es, ¿dónde hiciste uno? ¡Wow! No me había dado cuenta de esto. O yo no sabía eso. O tal cosa. Eso es, para mí es súper importante, porque eso me da base para hacer más contenidos como este. Espero que sí te esté gustando todos los días estos directos que estamos haciendo en las noches. Yo me comprometo a hacerlo muy constante contigo, así dure 15 minutos, 20 minutos. Pero creo que contenido de valor, con ejercicios de reflexión y para poder hacer, comienza hoy mismo. Abre una... Hoy día, no sé si me sigues en Twitter, he hablado, por ejemplo, que la mayoría de los brokers ya ahora es free commission, o sea, no cobran comisión. Como Interactive Broker, si estás en América Latina, la mayoría de los países te permite hablar con Interactive Broker. Entonces, trata de usarla. Nosotros para hacer trading usamos, por ejemplo, TD Ameritrade, pero también está Schwab, está E-Trade. Todos estos cuatro que he mencionado ya no tienen comisiones para este tipo de inversiones online. Ahora, tienes que tener en cuenta de que si vives en países como Colombia, México, tienes que transferir, o Argentina, lo demás, tenemos que transferir dinero a Estados Unidos para poder invertir en las bolsas americanas, ¿verdad? De Estados Unidos. Eso tiene un costo. Entonces, por eso, también hay aplicaciones que no tienes que hacer eso, te evitan de tu cuenta, hay diferentes aplicaciones para eso. Hemos recomendado varias, ya no voy a recomendar de ese tipo, pero hay muchas. Aquí está desde Robinhood, Anchor, y muchas más, ¿sí? Y la idea es que tú encuentres y estudies y empieces a seleccionar cuáles son las mejores aplicaciones o broker para hacerlo. Entonces, si tienes poco dinero, tienes que ir a buscar ese tipo de aplicaciones donde puedas invertir de a poquito porque te inicias en esa fase, ¿sí? Por ejemplo, nosotros con Ivy Learner, yo comencé con una cuenta como de 50, cuando ya casi terminamos, estuvimos casi en los 80 mil, pero retire como unos 70 y algo, creo que ya no me acuerdo muy bien. Y así, de esa manera, lo vamos haciendo, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado. Muchos por ahí me han preguntado por el Challenge 1K, pero para iniciar el Challenge 1K, necesitamos realmente que haya este movimiento de Challenge 1K, ¿sí? Yo quisiera que realmente tuviéramos mil personas para arrancar el Challenge 1K, ¿sí? O sea, yo sé, ¿por qué no solo con los 200 o los 300 que tienes ahora? Porque, mira, básicamente es porque se necesita compromiso. Podemos hacer un reto de generar mil dólares y comenzar con eso de mil dólares, pero también necesito que haya compromiso, que haya dedicación, que haya esfuerzo, porque esto suena muy fácil decirlo, pero no es fácil. Ganar dinero extra o dejar de gastar para que con tus mismos ingresos, obtengas un ingreso positivo, como dice Tatiana, eso es frase de ella, esos ingresos positivos, lo puedas invertir en otras cosas, se requiere de determinación, porque no es fácil. Pagar deuda se requiere de determinación. Invertir se requiere de determinación. Y no se trata de una cosa de aquí a un 12 meses ni 15 días. Estamos hablando de 10 años o más. Entonces, bueno, aunque Challenge 1K es para hacerlo en el menor tiempo posible. Pero seguramente, a los que vayan en SHIB y vamos a estar dando las primeras instrucciones para comenzar Challenge 1K, para comenzar, tal vez desde enero del 2020, y que muchos de los que están acá logren tener ahorrados un montón de dinero, y podamos invertir y podamos hacer muchísimas otras cosas para hacer crecer nuestro dinero, y no solamente gastar menos, porque gastar menos tiene un límite, ahorrar tiene un límite, pero ganar más dinero jamás tiene límite. Generar ingresos, luego invertir y crecer y ser personas más prósperas. Bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a todos. Disculpen por haber sido un poquito largo. Como siempre, si te gustó, por favor, compárteme, regálame el corazoncito, dime cuál fue tu momento baja para mí es clave, y ya lo saben. Si crees que alguien lo necesita, por favor, ayúdame a compartirlo. Muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Chao. 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 Chao.